¡Adiós! ¡Adiós! ¡ Nevada! ¡Vмер con mí! ¡Adiós! ¡V cultura y maestros! ¡Vcoloraron! ¡V inventoryarme tu visión! Por el amor de una mujer, llegué a llorar, y en lo que tengo, mientras que ella se veía. Rompí el brazo con un cristal, y de mis penas desatrales, pues lo sabía, no sabía. Por el amor de una mujer, llegué a llorar, y en lo que tengo, no sabía, 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 no sabía. Por el amor de una mujer, llegué a llorar, y en lo que tengo, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Y prometo, por el amor de una mujer, llegué a llorar, y en lo que tengo, mientras que ella se veía. Rompí el brazo con un cristal, de mis penas desatrales, pues lo sabía, no 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 sabía. Rompí el brazo con un cristal, de mis penas desatrales, pues lo sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Rompí el brazo.